Y que no hace palmas, que salga del baile, pal, pal, quiero palmas arriba, arriba, arriba. Eh, tranquilo, loco. Y rompe, y rompe, y rompe la discoteca, muñeca, rompe la discoteca, y rompe la discoteca, muñeca. Y rompe el tempo, y rompe el, y va a la disco, vamos a ver el. Y va a la disco, vamos a ver el. Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota al piso. Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota al piso. Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota al piso. Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota al piso. Ese culo explota todo, explota todo, explota todo, explota todo Como dice, cuando va pa'l baile la mira todo el mundo Los pibes dicen, alto culo Lo baila atrevida, no tiene disimulo Porque tiene terrible culo Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota al piso Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota al piso Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota al piso Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota al piso En el baile mandan los solteros, a los casados lo tienen de los pelos En el baile mandan los solteros, a los casados lo tienen de los pelos Hoy se jode y tu cuerpo lo sabe, todos los fiesteros con las manos en el aire Hoy se jode y tu cuerpo lo sabe, lo sabe Ese culo explota, llora, explota, calza explota, tanga explota al piso Ese culo explota, llora, explota, calza explota, tanga explota al piso Hoy se sale sí o sí Esta noche ni en pedo me quedo a dormir Esto es pa' que suene bien duro en el boliche Estás escuchando DJ Kronox Solo mi DJ, OK